La campaña en Malasia se asemejó a una guerra relámpago, ya que el ejército imperial japonés, liderado por el general Tomoyuki Yamashita, arrasó las posiciones de la Commonwealth. Esto se evidenció en la destrucción de una columna completa en la Batalla de Hitra, mientras que los nacionalistas indios se rebelaron contra sus gobernantes británicos, como ocurrió con la guarnición en Alor Star. Con una resistencia mínima, las fuerzas tailandesas ocuparon las provincias del norte de Perek, y los japoneses ingresaron triunfalmente a Kuala Lumpur, la capital malaya. Posteriormente, las ciudades de Ipoh, Port Güell, Segemet, Paritzulong, Endau y el puerto de Malacca cayeron en manos japonesas, superando a las fuerzas angloindias, malayas y australianas, que se vieron obligadas a evacuar tras ser rebasadas por los tanques japoneses en el río Muar. La mayoría de las tropas buscaron refugio en Singapur después de que los invasores tomaran el sultanato de Yehour, marcando el fin de la conquista de Malasia. Sin embargo, los japoneses rápidamente desembarcaron en la colonia de Singapur, cruzando el estrecho de Yehour en botes para establecerse en las crestas de Bukit Timah y cortar el suministro de alimentos a la guarnición. Esta situación obligó a los aliados a capitular, tras sufrir un total de 140.000 bajas, lo que se convirtió en la mayor catástrofe militar en la historia del Imperio Británico. Filipinas fue escenario de otra guerra relámpago del ejército imperial japonés, que desde el año anterior avanzaba en la isla de Luzón y dividió el territorio insular al tomar Cavite, lo que facilitó la ocupación de la capital, Manila, prácticamente sin resistencia. A partir de ese punto, las fuerzas estadounidenses y filipinas se retiraron hacia el oeste, siguiendo el curso del río Pampanga y el camino de San Fernando, hasta establecerse en la península de Bataán, donde resistieron por un tiempo antes de ser obligados a replegarse a la isla de Corregidor, cuando los japoneses rompieron las defensas en el monte Samat. Mientras tanto, en el resto del archipiélago, la marina imperial japonesa desembarcó tropas en varios puntos, logrando tomar fácilmente y con poca oposición las islas de Mindoro, Cebu, Visayés, Negros, Samar, Leite, Palaán, Mindanao y Joló. La única resistencia significativa provino de la guarnición americano-filipina en la isla de Corregidor, que soportó privaciones y bombardeos desde la bahía de Manila. Poco antes de que los japoneses desembarcaran en la isla, el general Douglas MacArthur, líder de la guarnición, pronunció su famosa frase, Volveré. En ese momento, los últimos defensores se rindieron en el túnel de Manila, marcando el fin de la campaña de Filipinas y la caída del archipiélago bajo el dominio del imperio japonés, en otro desastre monumental para los aliados en el lejano oriente, con un total de 146.000 bajas. Birmania fue invadida por Japón y Tailandia a principios de 1942 en una ofensiva liderada por el ejército imperial japonés. La campaña comenzó con el ataque a punta victoria, los montes Karen, el río Bilin y las ciudades de Mulmán y Pegú, desmantelando las defensas del ejército angloindio y las tropas coloniales del cuerpo birmano. Tras intensos bombardeos sobre la capital, los japoneses entraron triunfantes en Rangún. Luego, dividieron sus fuerzas en tres alas que avanzaron siguiendo los ríos Salveen, Chindwín e Irrawadí. La llegada de la fuerza expedicionaria china enviada por el Kuomintán en apoyo al Reino Unido resultó inútil, ya que las fuerzas chinas fueron derrotadas en Tongó y Taungí, al igual que las fuerzas indias en el río Sittang y las británicas en Shwedown, donde fueron emboscadas por colaboradores del ejército nacional birmano al servicio del eje. Ante esta serie de descalabros, que incluyeron la pérdida de plazas importantes como Mandela, la Shioibamo, el ejército británico se retiró, dejando el control a los japoneses en Harakán y Mitkina. Asimismo, el ejército chino se retiró tras sufrir una segunda ofensiva desde el flanco oriental por parte del ejército tailandés, que capturó los estados San y su centro regional de Kentung. Para empeorar las cosas, las tropas japonesas y tailandesas cortaron la vital carretera de Birmania, utilizada para enviar suministros al Kuomintang, y persiguieron a los nacionalistas en territorio chino, llegando incluso a la provincia de Yunnan y conquistando enclaves como Banling, Tengchung y Lungling. En el oeste, una unidad británica fue sitiada en los campos petrolíferos de Yenangyaun, aunque un contingente del ejército chino logró liberar a los angloindios en un contraataque antes de retirarse hacia la India, que también fue invadida en algunos puntos, como Assam, al igual que el resto de Birmania, con un total de 86.000 bajas para los aliados. Indonesia, parte de las Indias orientales holandesas, fue invadida por Japón con un desembarco en la isla de Borneo, específicamente en Sandakan y el Sultanato de Brunei, donde derrotaron fácilmente a las fuerzas anglo-holandesas. Luego avanzaron hacia Tarakán y Balikpapan, capturando a los aliados y obligándolos a capitular. Simultáneamente, otra fuerza japonesa llevó a cabo una operación anfibia en las playas de Palenbang, en la isla de Sumatra, aprovechando una insurrección de musulmanes indonesios del Sultanato de Hacha, quienes expulsaron a los neerlandeses y tomaron el control de todo el territorio, incluidos los valiosos yacimientos petrolíferos de Kotaradja. A continuación, Japón desembarcó en Merak, en la isla de Java, en una nueva guerra relámpago, ya que la mayoría de las tropas nativas del ejército holandés desertaron e incluso cambiaron de bando, facilitando la ocupación japonesa de todo el territorio insular, incluyendo las ciudades de Bandung, Cianjur y la capital, Jakarta. Las invasiones marítimas a las islas Molucas, Bali, Flores y Lambak fueron igualmente exitosas, al igual que los saltos en paracaídas desde aviones que permitieron la ocupación de las islas célebes, Ambón y Timor, tanto la parte holandesa como la portuguesa, a pesar de las protestas de Portugal. La presencia de la flota aliada en Insulindia resultó inútil, ya que fue totalmente destruida durante una serie de enfrentamientos navales en el estrecho de Sunde, Mekáser y las batallas del Mar de Java, lo que resultó en la pérdida de un portaaviones estadounidense, cuatro cruceros anglo-holandeses y otras embarcaciones más pequeñas como destructores y transportes. La conquista de Indonesia por parte de Japón resultó en más de 103.000 bajas para las fuerzas occidentales y en la pérdida de sus importantes recursos de petróleo, minerales y caucho, que pasaron a depender del imperio del sol naciente. Nueva Guinea se convirtió en el siguiente objetivo de Japón, que realizó desembarcos y saltos en paracaídas sobre la Nueva Guinea holandesa, colonia, específicamente en Gelandia y Biak. Desde estos puntos, los japoneses invadieron el resto de la colonia, aplastando a los escasos remanentes del ejército holandés. Simultáneamente, se llevó a cabo un desembarco en la Nueva Guinea australiana, en los puertos septentrionales de Salemaue y Lae. Luego, las fuerzas japonesas avanzaron hacia el interior de la jungla, tomando Aitape y Behuac, y prácticamente conquistando todo el territorio, excepto la capital, Port Moresby, que quedó sitiada, especialmente después del fracaso japonés ante los defensores australianos en la batalla de la pista Kokoda, que resultó en grandes bajas en ambos bandos y detuvo la penetración del eje. Para resolver esta situación, la Marina Imperial japonesa intentó aproximarse a la capital de Nueva Guinea, pero se encontró por casualidad con la flota estadounidense en la batalla del Mar del Coral. El enfrentamiento culminó con el hundimiento de un portaaviones pesado estadounidense y un portaaviones ligero japonés, lo que llevó a ambos bandos a un estancamiento en la campaña de Nueva Guinea. Con Insulindia y el sudeste asiático bajo el control del eje, la Fuerza Aérea Imperial japonesa extendió su alcance sobre muchos de los territorios de la Commonwealth, como Australia, que empezó a sufrir bombardeos aéreos y ataques de submarinos. Esto se evidenció en incursiones en el puerto de Sydney y en el ataque a la ciudad costera de Darwin, que resultó en el hundimiento de 14 buques australianos y estadounidenses. Se registraron eventos similares con los bombardeos japoneses sobre la India, en ciudades como Calcuta, Bisakepatne y Cakinada, así como en el ataque a Tren Kumeli y Colombo en la isla de Ceilán, que resultó en la pérdida de 33 buques británicos, incluyendo un portaaviones, tres cruceros, tres embarcaciones de escolta y 26 naves de carga o petróleros, marcando el mayor desastre naval de la Marina Real Británica en el siglo XX. Esta catástrofe, que significó la desaparición de la Royal Navy del Océano Índico, se sumó a otro incidente similar en el Mar Mediterráneo, donde durante la segunda batalla de Sirte, la Marina Real Italiana tendió una trampa que resultó en la derrota de una fuerza naval británica y el hundimiento de seis navíos, incluyendo un crucero. Tras la expansión por Nueva Guinea, el imperio japonés inició una invasión aún más al sureste, abarcando la isla de Nueva Bretaña, Nueva Irlanda, las Islas Bismarck, las Islas Almirante y las Islas del Tesoro. Luego avanzaron hacia las Islas Salomón, superando a las escasas fuerzas anglo-australianas y tomando el control de Bougainville, Bella la Bella, Rendo V, Nueva Georgia y Guadalcanal. Además, una flota naval japonesa desde la Micronesia se desplazó hacia el Pacífico Sur para capturar la isla de Nauru a los australianos y las Islas Gilbert a los británicos. Desde estas bases, acosaron con aviones y submarinos a las guarniciones enemigas en las Islas Elis, Nuevas Hébridas, el archipiélago de Tuvalu y las Islas Fiji. En el Océano Índico, los barcos japoneses y los submarinos alemanes interrumpieron el tráfico mercante de los aliados, lo que permitió la ocupación de las Islas Andaman y Nikebar, donde establecieron el gobierno de la India Libre. También lograron tomar la isla de Navidad gracias a una insurrección pro-japonesa de soldados pakistaníes. Aunque estuvieron cerca de capturar las Islas Cocos, situadas a medio camino con Australia, un motín liderado por independentistas ceilaneses fue frustrado por los Guardias Blancos. Sin embargo, el logro geográfico más destacado del Imperio Japonés fue el ataque a Alaska en el hemisferio norte, primero con un bombardeo a la base norteamericana de Dutch Harbour y luego con un desembarco que resultó en la ocupación de las islas de Atto, Kiske y Agattu. El 18 de abril de 1942, un grupo de bombarderos de la Fuerza Aérea Estadounidense apareció sobre Tokio después de despegar desde un portaaviones, llevando a cabo lo que se conoció como el Ride Doolittle. Aunque todos los aviones estadounidenses se perdieron al aterrizar en China, y Japón se vengó atacando este país con una gran ofensiva que conquistó más de la mitad de las provincias de Jiangxi y Yuyang, erróneamente los japoneses creyeron que los aviones habían partido de las Islas Midwa. El 4 de junio, más de 100 buques de la Marina Imperial japonesa, bajo el mando del almirante Isoroku Yamamoto, llevaron a cabo la operación más ambiciosa hasta la fecha, la invasión del archipiélago de Midwa, con el objetivo de atraer y destruir a la flota estadounidense y utilizar la isla como base para bombardear Hawái. Sin embargo, la batalla de Midwa se tornó desfavorable para Japón debido a una serie de circunstancias. Gracias al espionaje, los estadounidenses estaban preparados y, además, el vicealmirante Chuichi Nagumo cometió graves errores estratégicos que dejaron su escuadra vulnerable. Como resultado, la aviación embarcada estadounidense atacó a las naves japonesas con bombarderos en picado. El desenlace fue un desastre absoluto para Japón. Cuatro portaaviones japoneses fueron hundidos, mientras que los estadounidenses perdieron un portaaviones y un destructor. Este hecho marcó el fin de la expansión japonesa en el lejano oriente y dejó la guerra del Pacífico en un punto muerto. En la Unión Soviética, el ejército alemán se recuperó después del revés en la batalla de Moscú. No solo lograron estabilizar la línea del frente oriental desde el norte de Finlandia hasta Crimea, sino que también liberaron al grupo de ejércitos norte, rescatando todas sus unidades cercadas en las bolsas de Liuban, Demiansky y Cholm. Además, infligieron una derrota grave al ejército rojo en el saliente Dersev, un bosque ubicado a algo más de 100 kilómetros de la capital, donde las primeras y segundas batallas Dersev resultaron en más de 100.000 bajas para los rusos. En Ucrania, el grupo de ejércitos sur causó una devastación aún mayor al ejército soviético mediante la desarticulación de dos ofensivas entre Kharkov, Lozovaya y Barbienkobo, que dejaron 400.000 bajas en las tropas rusas y una retirada caótica hacia las fronteras occidentales de Rusia. La península de Crimea también sufrió un destino similar. A pesar del estancamiento inicial, las tropas del ejército alemán y el ejército rumano, bajo el mando del general Erich von Manstein, rechazaron todos los desembarcos de infantería naval soviética en Eupatoria y Feodosia. Limpiaron la península de Kerch de enemigos y estrecharon el asedio sobre el puerto de Sebesto-Upel. A pesar del alto costo, eliminaron todas las fortificaciones y búnkeres de Sebesto-Upel, a veces utilizando aviación y artillería ferroviaria de calibres pesados. Finalmente, las tropas germanorumanas capturaron la ciudad portuaria después de infligir 350.000 bajas a las fuerzas rusas, asegurando un punto estratégico clave para controlar el Mar Negro. En el norte de África, en Libia, el Afrique Corps del general Erwin Rommel lanzó una contraofensiva al suroeste de Cirenaica, arrasando a las tropas británicas en Ajedavia-Imsus y recuperando sorpresivamente el control del puerto de Bengasi. Tras esta maniobra, el eje dividió sus fuerzas en dos frentes, uno avanzando por la vía Valvia en paralelo a la costa del Mar Mediterráneo, y otro adentrándose en el desierto del Sáhara hasta chocar con las defensas montañosas de la Commonwealth en la línea Guesala. Con relativa facilidad, las fuerzas italo-alemanas destruyeron una brigada motorizada anglo-india en Acroma, luego un contingente acorazado británico en Bir el Gubi, y finalmente media división enemiga en Sidi Mufta. Una vez quebrado el frente en la cordillera de Guesala, las fuerzas alemanas e italianas se dirigieron rápidamente en un movimiento de pinza hacia la frontera con Egipto, ocupando Bardia y el fuerte Capuzo, y dejando a una parte del ejército británico sitiado en Toubrook y a una brigada francesa libre de la legión extranjera en Berachain, donde ofrecieron una valiente resistencia hasta ser aniquilados. Los intentos británicos por liberar a los sitiados con un contraataque de tanques, bautizado como Operación Aberdeen, fueron desarticulados por el Afrique Corps, mientras este quebraba las últimas defensas en la Cota Rigel y se apoderaba de las ciudades de Derna y Guesala. Las imparables tropas ítalo-alemanas finalmente entraron en el puerto de Toubrook y rindieron por completo a la Segunda División de Infantería Sudafricana, dando fin a la Batalla de Guesala, a la reconquista de toda Libia y a la destrucción de casi todo el octavo ejército británico, que sufrió 50.000 bajas y la pérdida de más de un millar de tanques. Estos logros valieron al general Erwin Rommel un ascenso a Mariscal y el apodo de Zorro del Desierto. América fue otro de los teatros afectados por la Guerra del Pacífico debido a la declaración de guerra de Alemania a Estados Unidos, lo que implicó que los submarinos de la Marina Alemana ampliaran su radio de acción a las aguas americanas. En ocasiones, llegaron a hundir mercantes justo a la salida del puerto de Nueva York o frente a las costas de Florida, Georgia, Carolina, Virginia, entre otros lugares. Incluso en Canadá, algunos submarinos se infiltraron en el Golfo de San Lorenzo y remontaron el río para atacar varios buques. Situaciones similares ocurrieron en las costas de California y cerca de Seattle, donde submarinos japoneses acosaron el tráfico mercante e incluso dispararon contra objetivos en el litoral. En el Mar del Caribe y el Golfo de México, un enjambre de submarinos alemanes e italianos incendiaron decenas de petróleros cargados de crudo durante un periodo que se conoció como los Segundos Días Felices. Como consecuencia de estas acciones, que dejaron numerosas víctimas latinoamericanas, varios países de Iberoamérica invocaron la Doctrina Monroe, históricamente pactada con el gobierno de Washington, y declararon la guerra al eje. Entre estos países se encontraban Brasil, México, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Venezuela, Colombia, El Salvador, Panamá, Haití y Nicaragua. Únicamente Perú y Ecuador se mantuvieron al margen debido a que estaban librando la guerra peruano-ecuatoriana sobre la frontera del río Zarumilla. Esta guerra concluyó con la victoria de los peruanos sobre los ecuatorianos, quienes les arrebataron algunos territorios en disputa como el oro y loja. La guerra franco-británica entre el Reino Unido y la Francia de Vichy continuó en el año 1942 con el bloqueo de los dominios galos en el Caribe, la Guayana y Djibouti. Además, algunas operaciones anfibias protagonizadas por las fuerzas francesas libres desembarcaron y tomaron al asalto la isla de Reunión en el Océano Índico y las islas de Saint-Pierre y Miquelón en el Océano Atlántico. Estas islas se rindieron rápidamente tras negociaciones con la Casa Blanca y el gobierno de Londres. Sin embargo, cuando desde Sudáfrica se emprendió la invasión de la isla de Madagascar en la operación Ayrnclad, las tropas vichistas ofrecieron una resistencia extraordinaria. A pesar de que los anglos-sudafricanos lograron ocupar los acuartelamientos de Antisarana y la ciudad de Diego Suárez durante los desembarcos iniciales en la Bahía de Curier y la Bahía de Ambabarata, avanzar hacia el interior se convirtió en una tarea imposible debido a las numerosas bajas sufridas en la selva y las emboscadas por parte de los franceses y las tropas coloniales malgaches. Estas últimas recibieron ayuda de comandos japoneses depositados por un submarino que incluso lograron hundir un acorazado británico en la Rada. Solo mediante nuevos desembarcos en el sector Tanatave, junto con la caída de la capital Antananaribo y la destrucción del principal contingente Franco Malgache en la batalla de Andriamanalina, se logró la conquista total de Madagascar, que pasó a estar bajo administración de Sudáfrica. A comienzos del verano de 1942, el Afrique Corps del mariscal Erwin Rommel reanudó la ofensiva en el norte de África, invadiendo Egipto por Sidi Amza y persiguiendo a las fuerzas inglesas, neozelandesas e indias en retirada, a las que arrebató Soyum, Sidi Barrani y la plaza de Fiuque. Aunque los soldados en retirada ofrecieron cierta resistencia en la batalla de Mersa Matru, finalmente fueron rodeados por los alemanes e italianos, resultando en la aniquilación de otros 10.000 efectivos de la Commonwealth. A partir de ese momento, las unidades del eje avanzaron implacablemente a través del desierto del Sáhara y ocuparon más de la mitad de Egipto, aproximándose peligrosamente a Alejandría y el Canal de Suez. Esto provocó que miles de refugiados abandonaran el país y que en el Cairo se decretara la evacuación y la quema de documentos secretos en medio de un pánico sin precedentes. Fue entonces cuando el octavo ejército británico, bajo el mando del general Claude Aginlec, se atrincheró en un escenario de arena entre la depresión de Atara y la costa del mar Mediterráneo. La defensa principal se estableció en la cresta de Rubeisat, logrando milagrosamente detener el avance del Afrique Corps durante la primera batalla de El Alamein, que resultó en bajas muy elevadas tanto para los atacantes como para los defensores. A partir de entonces, ambos bandos se atrincheraron en un vasto y caluroso desierto de 50 kilómetros, lleno de minas, alambradas y baterías de artillería, que se volvió inexpugnable para ambos contendientes. Esta situación se confirmó cuando los contingentes ítalo-germanos intentaron atacar el dispositivo del octavo ejército británico en la batalla de la sierra de Alam Alfa, resultando en un fracaso que los dejó a tan solo 25 kilómetros de Alejandría, siendo este el máximo avance del eje en África. La razón principal por la que el Afrique Corps experimentó graves dificultades logísticas en Egipto, especialmente debido a la escasez extrema de gasolina, municiones y piezas de repuesto, fue la presencia de la isla de Malta. Desde sus bases, la aviación británica hundió docenas de barcos de transporte y petróleros italianos encargados de abastecer los puertos del norte de África. Para contrarrestar esta amenaza, la aviación italiana y alemana bombardeó constantemente la isla y el puerto de la Belete, causando graves daños en la ciudad y provocando la muerte de miles de civiles malteses. Estos ataques se combinaron con el acoso continuo a los convoys destinados a la colonia. A lo largo de todo el asedio, las fuerzas ítalo-germanas desplegaron numerosos aviones, lanchas torpederas y submarinos, que hundieron alrededor de 40 buques aliados. Esto incluyó dos portaaviones, siete cruceros, 14 destructores, un petrólero y 15 cargueros, la mayoría durante tres misiones conocidas como Operaciones Vígeres, Operación Apón y Operación Pedestal. Lamentablemente, los gobiernos de Roma y Berlín cancelaron el Plan Hércules, que tenía como objetivo invadir la isla de Malta. Esta decisión resultó ser un grave error estratégico, ya que permitió que las fuerzas de la Commonwealth se recuperaran y continuaran hostigando la línea de suministros del Afrique Corps. Para mediados del año 1942, el ejército alemán en el frente del este había recuperado el control de la situación. El grupo de ejército norte desbarató una ofensiva para liberar Leningrado en la batalla de Sinjavino, infligiendo más de 100.000 bajas a los rusos. Por su parte, el grupo de ejércitos centro causó otras 393.000 bajas en la Tercera Batalla de Ercev. Mientras tanto, el ejército finlandés, involucrado en la guerra de continuación, arrebató a la URSS las islas de Goglan y Bolshoi-Tüters en el Mar Báltico. Tras estas victorias defensivas, Adolf Hitler planificó la campaña de verano con la puesta en marcha de la Operación Azul. Esta operación implicaba un avance del grupo de ejército sur mediante dos alas principales. La primera, conformada por el grupo de ejército B, se movería hacia el sureste de Rusia con el objetivo de capturar Vorenech y Stalingrado. Mientras tanto, la segunda, articulada en el grupo de ejército A, se dirigiría hacia el Cáucaso con la intención de tomar el control de los pozos petrolíferos de Maikov, Grasny y Bakú, así como de las riquezas en materias primas en el Mar Caspio. Al igual que en la Operación Barbarroja de 1941, la Operación Azul de 1942 resultó devastadora, con cientos de miles de tropas del ejército rojo siendo cercadas y aniquiladas en una blitzkrieg implacable. Esto permitió al ejército alemán conquistar la ciudad de Vorenech, al ejército eslovaco cruzar el río Don, y posteriormente, en una acción conjunta con el grupo de ejércitos A, Tomás Rastow. Una vez completada esta primera fase, el grupo de ejército Sur se dividió en dos grupos que avanzaron hacia Stalingrado desde Gumrak y hacia el Cáucaso desde la península del Cubán. A pesar de que el objetivo era ambicioso, todo formaba parte de una misión de mayor alcance conocida como Plan Orient. Este plan contemplaba que, una vez superada la cordillera del Cáucaso con la ayuda de las poblaciones locales, Turquía se uniría a las potencias del eje. Las tropas alemanas irrumpirían entonces en un oriente medio sacudido por las insurrecciones antibritánicas de los árabes en Mesopotamia y Siria, así como en Persia, donde contaban con apoyos dentro del ejército iraní que ya luchaba en forma de guerrilla contra los aliados. Simultáneamente, el Afrique Corps del general Erwin Rommel cerraría el canal de Suez y conquistaría Egipto, para luego avanzar hacia el creciente Fértil y Palestina. Desde el Golfo Pérsico, se llevaría a cabo un desembarco de un contingente prestado por la Marina Imperial japonesa. Si todo salía según lo planeado, las potencias del eje tendrían vastos territorios y recursos energéticos a su disposición, lo que obligaría a los aliados a buscar una solución negociada para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. La campaña del Cáucaso, liderada por el grupo de ejércitos A, dio inicio el 31 de julio de 1942 bajo el nombre de Operaciones del Vais, con una ofensiva en dos frentes, uno avanzando paralelamente a la costa del Mar Negro y otro en dirección al Mar Caspio. Sin apenas encontrar resistencia, las divisiones motorizadas avanzaron unos 360 kilómetros sobre la vasta Yuerache, cruzando el río Manich, capturando Salski y asegurando todo el cubán, lo que culminó con la entrada triunfal en la capital cosaca de Krasnedar. Posteriormente, ampliaron su territorio en otros 500 kilómetros, tomando Zimlianskaya, Armevir y Stavroupel, así como los campos petrolíferos de Maikop, que encontraron ardiendo a su llegada. Simultáneamente, las tropas alemanas ingresaron en Kalmuzia, una región exótica habitada por tibetanos hidromedarios, donde, tras la ocupación de la capital Iliste, se organizó un cuerpo de caballería Kalmuko, compuesto por elementos anticomunistas, que mantuvo la presión sobre la zona de Astrakán. Los voluntarios del Cáucaso fueron un elemento crucial, ya que nacionalistas georgianos, aceríes, armenios y norcaucásicos que colaboraban con el eje provocaron la deserción de miles de tropas caucásicas al Ejército Rojo, incluso disolviendo divisiones enteras, lo que llevó al colapso del frente en varios sectores. A esta amenaza interna se sumó la guerrilla Chechena e Inguche, liderada por Imanes, que mantuvo ocupadas a numerosas unidades rusas y causó muchas bajas entre las montañas. Gracias a esta colaboración de los locales, el ejército alemán que avanzaba desde el este cruzó el río Terek y se apoderó de Chechenia e Ingusetia, al igual que lo hizo el ejército rumano con Osetia del norte. Mientras tanto, las columnas germanorumanas que avanzaban desde el oeste tomaron control de Adigueya, Chechenia, Nogay, Cabardino-Valcaria y Karachay, incluyendo los estratégicos puertos de Nouberasisk y Añapa. Incluso un grupo de escaladores de montaña logró alcanzar la cumbre del monte Elbrús, marcando el fin de la conquista de la Ciscaucasia y el inicio de la invasión de la Transkoukache, avanzando sobre Abjasia y la carretera militar de Georgia, hasta situarse a solo 5 kilómetros de la fortaleza de Vladikavkaz y las refinerías de Grasny, que marcaban el máximo avance del eje en la Unión Soviética, llegando al paralelo 44º. El 23 de agosto de 1942 marcó el inicio de la batalla de Stalingrado con un devastador bombardeo llevado a cabo por la Fuerza Aérea Alemana, que dejó la ciudad reducida a escombros, con miles de civiles muertos y cientos de miles de refugiados. En tan solo 24 horas, las tropas del VI Ejército Alemán, bajo el mando del general Friedrich Paules, alcanzaron los arrabales de la ciudad y las orillas septentrionales del río Volga, así como el aeródromo de Kalach, mientras que las fuerzas rumanas aseguraban el control del lago Sarpa, sometiendo a la metrópoli a un estado de sitio. El primer intento de penetración se centró en la estación ferroviaria y el barrio de la fábrica de tractores, con un alto costo en vidas para los alemanes, que finalmente lograron ocupar ambas posiciones tras varios días de intensos combates y numerosas bajas en ambos bandos. A partir de entonces, los invasores se adentraron lentamente en la ciudad, enfrentándose a un entorno de calles obstruidas por escombros y edificios derruidos, lo que los obligaba a avanzar con cautela y limpiar cada bloque de apartamentos, piso por piso, eliminando a todos los defensores y francotiradores en el proceso. Este tipo de combate cuerpo a cuerpo en espacios reducidos se ganó el nombre de Guerra de Ratas o Rattenkrie, ya que obstaculizó la estrategia de la Guerra Relámpago, al impedir que los tanques pudieran maniobrar debido a los obstáculos en las calles y las trampas tendidas por los defensores. La tarea de asegurar las zonas industriales resultó aún más difícil, ya que los rusos se atrincheraron en lugares emblemáticos como el Silo de Grano, la metalistería Octubre Rojo, la fábrica de armamento Barricadi y la planta química Láser, resistiendo hasta su completa destrucción y causando enormes pérdidas al enemigo, al igual que sucedió con la caída de las alturas del monte Mameb-Kurgán. Los aliados de Alemania en los flancos también enfrentaron duros contraataques, con las tropas rumanas defendiendo los llanos al norte y sur de la ciudad, y el ejército italiano en el río Don, junto con el ejército húngaro cerca de Borenech. A pesar de las dificultades, las fuerzas alemanas finalmente lograron tomar el control de la Plaza Roja y los almacenes Univermag, asegurando el 95% de la ciudad y dejando atrapados a los últimos defensores soviéticos en una estrecha franja de los muelles del río Volga. A pesar de los constantes ataques de la aviación alemana, los soldados soviéticos aguantaron en esa posición, desafiando todas las expectativas y resistiendo al ya exhausto ejército alemán. Los Estados Unidos iniciaron una contraofensiva en el frente del Pacífico durante el verano de 1942, desembarcando en la isla de Guadalcanal, un punto estratégico en las Islas Salomón que representaba una amenaza para Australia. Lo notable de la operación fue que, luego de que el cuerpo de marines tomara el aeródromo Henderson, al caer la noche, la marina imperial japonesa sorprendió a la flota aliada, hundiendo cuatro cruceros y un destructor en lo que se conoció como la Batalla de la Isla de Sabo. Esto obligó a los estadounidenses a retirarse y abandonar a sus tropas en Guadalcanal. Desde ese momento, los marines enfrentaron un infierno al quedar sitiados en la pista del aeropuerto, bajo el fuego de la artillería japonesa desde la cresta Edson y los bombardeos de la aviación nipona desde Rabaul. A pesar de ello, resistieron valientemente los continuos ataques Bansai de los japoneses, masacrando a estos al salir de la jungla, como sucedió en el río Tenaru y más tarde en el río Matanikau. Además, recibieron ayuda aérea y, ocasionalmente, por vía marítima. Sin embargo, el costo para mantener el suministro fue elevado para la flota estadounidense, que perdió dos portaaviones, uno a manos de un submarino y otro en la Batalla de las Islas Santa Cruz, junto con numerosos cruceros y destructores. Solo en las primera y segunda batallas navales de Guadalcanal, los aliados lograron obtener el control del mar y romper el cerco, al eliminar dos acorazados japoneses, un crucero y más de una docena de transportes del convoy Tokio Express, a cambio de dos cruceros estadounidenses y algunos destructores. Esto permitió al cuerpo de marines pasar a la ofensiva y expulsar gradualmente a los japoneses de Guadalcanal. En todos los países ocupados por las fuerzas del eje se produjo una agitación en la retaguardia debido al surgimiento de grupos partisanos. Principalmente, en Polonia, se destacó la resistencia polaca de la armía Krajoba, mientras que en la Unión Soviética se formaron grandes agrupaciones en Bielorrusia, Ucrania y las marismas del Pripyat. También se crearon grupos más pequeños en Francia, Bélgica, Holanda, Checoslovaquia, Noruega y Dinamarca, a veces enfrentados entre sí, como las formaciones comunistas y liberal conservadoras en Grecia, Filipinas o China. La situación en Yugoslavia fue aún más compleja, con los partidarios titistas y chetniks pro-occidentales enfrentados a las fuerzas paramilitares de diferentes etnias, como los chetniks pro-servios, los sus tachas croatas o los albaneses, en batallas como las de Prigedour, Kozara, Cupres o la Operación Alfa en Prase. En los territorios bajo dominio del Imperio Británico o la URSS también hubo agitación, como en Irán, donde se organizaron partidas armadas contra el ejército rojo y el ejército anglo-indio en Amadán, Azerbaiyán-Persa y Juzestán, e incluso una fallida insurrección en Teherán. En Etiopía, miles de tropas italianas ocultas en las montañas y los volcanes, junto con miles de eritreos y somalíes, atacaron al ejército etíope debido a conflictos étnicos. Muchas de estas guerrillas, especialmente las proaliadas, recibieron apoyo de comandos ingleses que obtuvieron algunos éxitos, como en Lofoten y VGSY en Escandinavia o Saint-Nazaire y Burdeos en Francia. Sin embargo, también sufrieron desastres, como el desembarco en Diep, que resultó en miles de bajas, y la Operación Agreement contra Toubrook, que también implicó grandes pérdidas, además del hundimiento de un crucero, un destructor y todas las lanchas frente a las costas de Libia. En la noche del 23 de octubre de 1942, el VIII Ejército Británico, bajo el mando del general Bernard Montgomery, lanzó una ofensiva masiva en Egipto con cientos de miles de soldados, miles de tanques y una gran cantidad de piezas de artillería que barrieron las líneas del Afrique Corps en el desierto del Sáhara. Al día siguiente, el 24, se inició la Operación Bertrem con cuatro divisiones británicas, australianas, neozelandesas y sudafricanas que cruzaron los campos de minas y chocaron con cuatro divisiones ítalo-germanas posicionadas en la costa del mar Mediterráneo, en la sierra de Miteirilla y la línea del ferrocarril de El Alamein. Estas divisiones resistieron en sus fortificaciones y repelieron los ataques con grandes dificultades. Más al sur, una división acorazada británica, una división de infantería, una brigada griega y una brigada india, atacaron a los paracaidistas alemanes y dos divisiones italianas cerca de la sierra de Rubeisat. Los defensores resistieron gracias a la rápida intervención de las fuerzas de tanques panser dirigidas por el mariscal Erwin Rommel, provocando grandes pérdidas en los carros de combate británicos. Una semana después, se lanzó una nueva ofensiva en el sector sur de la depresión de Atara, llamada Operación Supercharge, con una división blindada británica, una de infantería y una brigada francesa libre. Las cuatro divisiones italianas débilmente desplegadas en la zona fueron arrolladas, rodeadas y destruidas sobre la meseta de El Taka y Derel Munasiv. Parte del Afrique Corpse quedó embolsado y se vio obligado a abandonar Egipto con miles de bajas y la pérdida de un importante material en tanques y cañones. A esta catástrofe se sumó que las fuerzas ítalo-germanas se vieron empujadas también desde Cirenaica por el octavo ejército británico, tras una simbólica resistencia en el Aguila, y desde Tripelitanie y el resto de Libia, cuando cayó la capital Trípoli. Las unidades del eje se atrincheraron en Túnez con el permiso de la Francia de Vichy, que en aquellos momentos estaba siendo agredida por Estados Unidos. Bajo el nombre de Operación Torch, el 8 de noviembre de 1942, la flota aliada bombardeó el África Occidental francesa para luego llevar a cabo el desembarco del ejército estadounidense en Marruecos. Se libraron intensos combates contra las tropas galas y coloniales marroquíes del ejército de Vichy en las afueras de Casablanca, Safi, Fidale y Port Laiauti. Simultáneamente, las tropas del ejército británico desembarcaron en Argelia para enfrentarse a los franco-argelinos en Orán y Argel. Inicialmente, los angloamericanos lograron cumplir y conquistar sus objetivos después de sufrir numerosas pérdidas humanas y de barcos. La flota estadounidense derrotó decisivamente a la flota francesa en la naval de Casablanca, donde hundieron un acorazado, un crucero y una decena de destructores, aunque a costa de perder un portaaviones, cinco destructores y otras embarcaciones menores. Una vez aseguradas las cabezas de playa en la costa, los estadounidenses avanzaron hacia el interior de la cordillera del Atlas, donde vencieron a la legión extranjera francesa y capturaron Marequés Chifez. Además, realizaron saltos en paracaídas sobre el puerto de Bona y los aeródromos de Tebesa y Zidielli. Por otro lado, los británicos se extendieron más de 200 kilómetros sobre el desierto del Sáhara hacia Setif, Constantino y Tabarca. Como consecuencia de esta derrota, el almirante François Darla anunció la capitulación del África Occidental francesa el 19 de noviembre, pasando a estar bajo control de los aliados con Marruecos, Argelia, Senegal, Mauritania, Níger y Costa de Marfil. En respuesta a esta traición, el ejército alemán entró en la zona libre de Vichy y ocupó la costa francesa del mar Mediterráneo, incluyendo el puerto de Toulon. En la rada de Toulon, los marineros franceses hundieron su propia flota, incluyendo tres acorazados, siete cruceros, 16 destructores y otras embarcaciones, en lo que se consideró el mayor desastre naval de la historia de Francia. En la madrugada del 19 de noviembre de 1942, más de un millón de soldados del Ejército Rojo bajo el mando del general Georgi Chukev llevaron a cabo la Operación Urano. Esta operación consistió en un ataque al norte y sur de la línea del frente en Stalingrado, logrando la completa destrucción de los tercer y cuatro ejércitos rumanos. Desbordaron todas las defensas rumanas y las pocas alemanas concentradas en la ciudad, uniéndose ambas vanguardias en Sovietsky y dejando completamente embolsado al sexto ejército en Stalingrado. La desarticulación del grupo de ejército B y la amenaza de atrapar al grupo de ejércitos A en el Cáucaso forzaron a este último a evacuar la Ciscaucasia y regresar a Ucrania, dejando solo una cabeza de puente en el Cubán. Simultáneamente, en el sector del grupo de ejércitos norte, hubo otra ofensiva similar por parte del Ejército Rojo, conocida como la Cuarta Batalla de Ercebo Operación Marte. Sin embargo, las reservas disponibles de las divisiones Panzer actuaron como cortafuegos, haciendo fracasar el ataque ruso sobre las posiciones de Belikiyeluki, Beli y Sichepka. Desafortunadamente, en Stalingrado, el sexto ejército alemán, embolsado en el Kessel, intentó ser socorrido por una contraofensiva del IV Ejército Panzer y otras unidades germanorumanas bajo el mando del general Erich von Manstein. Aunque estuvieron cerca de liberar la ciudad, el Ejército Rojo desencadenó la Operación Saturno desde el río Don, barriendo al VIII Ejército Italiano y posteriormente al II Ejército Húngaro en Borenech. Expulsaron así a las fuerzas del eje del sur de Rusia y avanzaron hasta Kharkov y parte del Donbass en Ucrania, hasta ser detenidos en el río Cher. El sexto ejército alemán quedó condenado a la aniquilación, y su función fue distraer al mayor número posible de tropas enemigas mientras eran abastecidos por contenedores en paracaídas. Sin embargo, el hambre, el frío extremo y las epidemias llevaron a los sitiados a una situación crítica en la Navidad de 1942. Solo en el Ártico, Alemania encontró un respiro, ya que los aliados fallaron estrepitosamente en su intento de suministrar material bélico a la Unión Soviética mediante la ley del préstamo y arriendo. El convoy PQ-17, enviado a los puertos del Mar Blanco y la península de Kola, fue interceptado por submarinos y aviación alemana con base en Finlandia, hundiendo 24 de los 36 mercantes que partieron desde Escocia. Poco después, se desató la Batalla del Mar de Barents, un enfrentamiento entre la Marina Real Británica y la Marina de Guerra Alemana, que terminó con la pérdida de un destructor por cada bando y con una situación de tablas en la zona del Polo Norte. En la región ártica del Océano Pacífico, se libraron enfrentamientos de hidroaviones en las Islas salautianas, así como ataques de submarinos japoneses al estrecho de Berín, donde numerosos barcos estadounidenses y soviéticos fueron hundidos. Esto obligó a Estados Unidos a destinar cientos de miles de efectivos y trabajadores a Alaska para construir una monumental pista desde Montana hasta los puertos de Nome y Anchorache, conocida como la Carretera Alken, con el fin de mantener el habituallamiento a la URSS.